En Vibra quisimos poner a prueba a todas nuestras Vibra Lovers para conocer cuál era su marca de brasieres favorita. Por eso les pedimos que usando el hashtag SPANDEBRA nos contaran cuál era la marca que preferían usar en su día a día. Muchas chicas participaron y por medio de varias fotografías mostrando su mejor actitud, nos revelaron ese dato que luego nos sirvió para escoger las cuatro marcas favoritas. Lily Pink, Woman's Secret, Leonisa y Tania encabezaron la lista. Por eso las pusimos a prueba en tema de horma, comodidad, precio y sexitud. Pero también queríamos involucrar a los chicos, por eso los invitamos a un challenge en donde tenían que sorprendernos siendo los más rápidos en desabrochar un bra. Y sí que nos sorprendieron. También les dimos a nuestras chicas los mejores Vibra Tips. Esos que muchas veces no se atreven a preguntar, pero que sí comenzaron a poner en práctica. Y luego de recibir cientos y cientos de interacciones, definitivamente solo podíamos tener una marca ganadora. Y el primer lugar lo ocupó Leonisa, pues su bra enamoró a todas nuestras Vibra Lovers. Así testeamos las cosas en Vibra.